Y atención mujeres, ya nosotras estamos acá listas para iniciar con una nueva edición de Zona Fashion. Al elegir pues un vestido según tu tipo de cuerpo, es muy pero muy importante tener en cuenta varias recomendaciones que pueden ayudarnos a resaltar nuestros atributos. Por eso hoy nos acompaña nuestra querida asesora de imagen personal, Valerie Briseño. ¿Cómo te va Valerie? Hola, buenos días Mariale y feliz martes para toda la familia de Portadas al Día. Muy bien, bueno para comenzar, ¿cómo puede una mujer identificar su tipo de cuerpo? ¿Hay tipo de cuerpo pera, en forma de reloj de arena? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro tipo de cuerpo? En mi caso, por ejemplo. Bueno, lo ideal es que cada mujer asista a una asesoría de imagen con un profesional capacitado para que te haga un estudio de morfología. Ok. Eso es un estudio que se hace tomando en cuenta las proporciones de hombros, cadera y cintura. Y en base a eso se determina todos esos tipos de figuras que tú has nombrado. Es muy importante que las mujeres entiendan que a la hora de hablar de tipos de figuras, y por ejemplo hoy que vamos a hablar de selección de vestidos, en ningún momento es importante ni la talla ni el peso. Ok. Lo que vamos a tomar en cuenta es la proporción de cadera, cintura y hombros. Sin embargo, a la hora de elegir un vestido, hay otros elementos que yo no quiero pasar por encima, por alto. Ajá. Como son, por ejemplo, tomar en cuenta la ocasión, a dónde tú vas a ir, los colores del vestido que tú vayas a elegir, siempre procurar que elijamos vestidos acorde a nuestra colorimetría, que sean colores que nos favorezcan, y para mí es sumamente importante la comodidad, que siempre elijamos vestidos que sean cómodos. Tal cual. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales tipos de cuerpo femenino y cómo influyen en la elección del vestido ideal? Ya nos los acaba de decir Valery, tienen que ir entonces a un especialista de imagen para que les diga qué tipo de cuerpo. ¿Qué aspectos se deben considerar, por ejemplo, al elegir un vestido por una persona con un cuerpo rectangular? Por ejemplo, una figura rectangular es como la mía, por ejemplo, que somos mujeres que no tenemos cintura. Tenemos los hombres y las caderas proporcionales, pero la cintura no existe. Entonces, ¿qué voy a tratar yo de hacer? Elegir un vestido que me cree la ilusión óptica. En asesoría de imagen todo se trata en crear ilusiones ópticas de que tengo lo que no tengo y disimulo lo que no quiero que se vea. Entonces, en el caso de las mujeres que no tenemos cinturas, yo trato de crear la ilusión óptica de que sí la tengo. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, las imágenes que tenemos en pantalla. Utilizando vestidos que tengan un fruncido en la cintura, que tengan un elemento que te cree esa ilusión de que la tienes. Fíjate en el otro vestido. Tenemos el fruncido en toda la parte del busto, que te la achica, pero también tenemos volúmenes en las mangas y volúmenes en la parte de abajo. Entonces, te va creando una silueta mucho más esbelta en la parte de la cintura que nos interesa. Algo muy importante a la hora de elegir vestidos, fíjate lo que tenemos en pantalla, es ilusiones ópticas. Claro. En muchas ocasiones los vestidos ya vienen con ilusiones ópticas creadas, pero nosotras no nos fijamos. Porque por lo general, no sé si te pasa a ti, compramos el vestido que nos gusta. Sí, lo que más te da feeling, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate aquí, por ejemplo, el vestido largo, negro y gris, con todo ese estampado que tienen ondas, te crea ilusiones de que hay curvas donde no las hay. Tal cual. El vestido del centro está maravillosamente trabajado. Fíjate en la zona de la cintura, cómo inmediatamente a nivel visual te la achica. Sí. Y te va dando como más cadera y te da como más voluptuosidad en el busto. Y el vestido de jeans, fíjate esas dos posturas que tiene en el centro. De una vez te achica y te alarga la silueta. Por eso también es muy importante fijarse en los estampados, en los cortes que tengan los vestidos, porque nos pueden favorecer mucho. Qué bien. A ver, recomendaciones para resaltar los atributos de una persona con el cuerpo tipo pera, es decir, más ancha en la parte de las caderas. Figura también conocida como triangular, ese es el cuerpo de la mujer latina típico. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con este tipo de figuras? Sencillamente, yo quiero crear un balance con la parte de arriba. Bueno, Valeria, ¿y eso cómo lo hago? Sencillamente, si yo tengo las caderas anchas, yo voy a tratar de poner el volumen y llevar la atención de la persona hacia la parte de arriba. ¿Cómo lo hago? Eligiendo, por ejemplo, fíjate, vestidos rectos como el negro, pero que tienen detalles en las mangas. Ok. El vestido blanco, por ejemplo, un escote en B, es sencillamente maravilloso para este tipo de figuras. Mangas agullonadas, que a la mujer latinoamericana es algo que le fascina. Y sencillamente lo que se trata es de buscar una armonía y que exista proporción entre las caderas que yo ya tengo y la parte de arriba. Caso contrario, si eres un cuerpo de triángulo invertido, es decir, que tú tienes la espalda y los hombros más anchos que la cadera, y es lo que estamos viendo en pantalla en estos momentos, ¿qué es lo que voy a tratar yo de hacer? Crear el volumen en la parte de abajo y que la mirada se vaya hacia las caderas. ¿Cómo lo hago? A través de volantes. Este es al revés, ¿no? Exactamente, al revés. Como te puedes dar cuenta, es todo como una fórmula matemática. Sí, sí, sí. Yo pongo aquí, quito allá, entonces en el caso del triángulo invertido, coloco volúmenes por medio de volantes, como el vestido estampado, que es maravilloso, volantes como el vestido negro, cualquier tipo de elemento que sencillamente me añada a mí volumen en la parte de abajo. Incluso estampados, un estampado grande, añade a nivel visual mucho volumen. Tal cual, entonces estábamos viendo una, digamos, característica típica de un cuerpo tipo triángulo, ¿no? Invertido. Invertido. ¿Qué otro tipo de cuerpos tenemos, digamos, en esta clasificación y qué puedes recomendar? Existe también la figura de reloj de arena, que es el cuerpo ideal. Cuando hablamos de reloj de arena, piensa en mujeres como Sofía Vergara, como Salma Hayek. Ellas son las bendecidas y afortunadas. Tal cual. Entonces. Shakira. Shakira puede ser también, aunque yo creo que ella no tiene mucho gusto en realidad. Es verdad, es verdad. Entonces, piensa más en mujeres voluptuosas. Entonces, que ellas pueden en realidad utilizar cualquier tipo de vestido. Siempre lo que deben de procurar es enfocarse en una sola zona del cuerpo. Si va a mostrar piernas, piernas. Si va a mostrar bustos, que sea solamente busto, porque si no te vas a ver vulgar. Ok. Entonces, estas mujeres pueden utilizar vestidos de corte recto, como el de lunares. Fíjate que este solamente destaca la parte del busto. O el que estamos viendo en color ladrillo, que también tiene todo este trabajo de fruncido. Y que lo que hace es resaltar las curvas, pero de una manera muy elegante. Y la otra figura que existe también es la figura ovalada. Es decir, aquellas mujeres que tienen una zona abdominal prominente. Y aquí vamos a incluir también a las mujeres que están en estado. Atención, Gessay. Ah, exacto. Entonces, ¿qué recomendaciones damos para este tipo de figuras? Vestidos con caídas, como el que estamos viendo, el de rosa palo de la izquierda. Ah, bellísimo. De telas que tengan mucha caída. Escotes en B. Recordemos que, por ejemplo, en el caso específico de las mujeres en estado, que tienen la pechonalidad espectacular. Gessay, ¿puedes pasar, por favor, y mostrar tu vestido? Ya, Gessay, nos va a mostrar el vestido perfecto para su estado. La modelo ideal el día de hoy. Ajá, ya está. Ella tiene un corte maravilloso para las mujeres con este tipo de figuras, que es lo que se conoce como corte imperio. El corte imperio es el que te marca justo en la línea donde cae el busto y que luego cae holgado. Fíjate que la idea, en este caso de figuras, no es que te veas más grande, sino resaltar tus atributos, tu pechonalidad, los brazos y que la barriguita se vea bonita, que se vea delicada y elegante. Muchas gracias. Mejor modelo imposible. Nos vemos en la consulta con la ginecobstetra. Muchas gracias, Gessay, excelente. Me encantó. A ver, entonces, dependiendo del tipo de cuerpo que usted tenga, usted tiene que estudiar el vestido ideal o las piezas que mejor les convenga. Porque a veces uno dice, ¿por qué? Porque si yo no estoy tan, digamos, rellenita de la parte de la barriguita o la verdad este vestido no me favorece. O a veces no te pasa que tú dices, ¿por qué a ellos ese vestido se le ve así y a mí no se me ve igual? Exactamente. Ese es el pequeño detalle, que es un vestido que no va acorde a tu figura. Tal cual.